La regla no debería de doler y si duele, hay algo que está pasando ahí en el útero o en los ovarios y una de las primeras principales causas de dolor durante la regla es la endometriosis. El dolor durante la regla va a variar de paciente en paciente. Por ejemplo, hay pacientes que el dolor lo tiene muy leve o hay otras pacientes que el dolor las postra. O sea, nos pueden levantarse de una cama, el dolor es muy insoportable, no les calma con ningún analgésico e incluso tiene otros síntomas como, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, distensión abdominal, hinchazón u otros problemas. Hay que preguntarnos por qué razón es que cada mujer reacciona a un fenómeno que es la menstruación o que es la regla. A este evento que sucede, que todas las mujeres tienen, que es la menstruación, ¿por qué es que cada mujer reacciona de forma diferente? Pues aquí entra a tallar nuestra microbiota. Cada uno de nosotros tiene diferente microbiota. Microbiota es el conjunto de bacterias que viven dentro de nuestro organismo. Cada uno de nosotros tiene diferente microbiota. La microbiota genital generalmente está predominantemente constituida por una bacteria llamada lactobacillus. Este lactobacillus es la que nos protege ahí en la vagina. Si la paciente o la mujer tiene buen nivel de bacterias de lactobacillus, tanto en el intestino como en la vagina, pues probablemente no va a tener dolor y va a estar súper bien. Si su nivel de lactobacillus es muy bajo, cuando se va a dar la regla hay un incremento de una hormona llamada progesterona. La progesterona lastimosamente disminuye el nivel de lactobacillus. Si tú tienes alto tu nivel de lactobacillus, que son las bacterias que nos defienden, viene la progesterona, baja un poquito, pero no pasa nada porque igual siguen al rango de protección. Pero si tú tienes bajo tus niveles de lactobacillus, viene la progesterona antes de la regla y eso disminuye por completo nuestros lactobacillus. Y esa disminución de lactobacillus en el intestino nos va a generar diferentes problemas como distensión, hinchazón, náuseas, vómitos, pues puede producir dolores de cabeza. Y en la vagina, generalmente cuando esta disminución es por mucho tiempo, el dolor se va a ir incrementando, va a aumentar el sangrado también, que más adelante vamos a ir describiendo por qué es que se produce tanto dolor y tanto sangrado en la endometriosis. Pero básicamente la diferencia de síntomas es por la microbiota. Si quieres más información, síguenos que...